Cuando te veo, te veo pasar Yo pienso en los momentos que no supimos amar Tirame una llamada, no hago que no pase nada Si sabes muy bien, que entre los dos la pasamos el cielo Bienvenido dolor, te invito a formar parte El amor se fue hace rato, no quise esperarte Realmente vos y yo, somos algo aparte Todo te pasa por mi corazón fiarte Daría tú por volver a lo de antes Pero no se vuelve al pasado Poema que te cante, antidurante Vuelvo a llamarte, él no contesta el phone Y yo no puedo lidiar de ti Baby, no es capaz de mi mente Alucino con verte Un placer volver a tenerte presente Quizás te hice llorar más de una vez Quizás te llegué a abrir y luego te sané Me dio el lujo de jugar hasta que gané Pero te veo pasar y me doy cuenta que Cuando te veo Cuando te veo Te veo pasar Te veo pasar Yo pienso en los momentos Yo pienso Que nos supimos amar Que nos supimos amar Tirame una llamada Tirame una llamada No amo que no pasa nada Amo que no pasa nada Se sabe muy bien Se sabe muy bien Que entre los dos la pasamos el cielo Siempre lo vas a saber Siempre lo vas a tener En tu mente al pensar No lo vas a poder parar Dime, 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 dime Ay, dime cuánto Dime, 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 dime Sube el calor en mí Solo yo pienso en ti En ti, en ti Ya no me busques Ya no me sientas Porque vos no vales la pena Te veo venir No te acerques a mí Soy como una fiera Que ya no te espero Lloras por mí Todas las noches Y tu mamá Te manda reproches Muchos reproches Te metiste en un juego Con estilos Y las flores están marchitas Y marchitas Y marchitas Mi oscuridad Te vuelve en un llanto Que tú bajarás Con tu espanto Y espanto Y espanto Ya no te pensaré Más de una vez Yo ya de mi vida Te aburré Y aunque pienses que Regresaré No cometeré El mismo error Más de una vez Y me doy cuenta Que Nunca más volveré No vale la pena No vale la pena Volver Porque va a terminar Como la última vez Ya Ya no me dejaré Caer por tus palabras Que lastiman Hasta el fondo De mi ser Pero aprendí a valorarme Ya no te pensaré Y no te pensaré No, no, no te pensaré No te pensaré Nunca más Ya no te pensaré Nunca más ¿Ves? экспер ưởng No, 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 no No, no... Solo Alan Ya no, no edi Solo Ya no, no Lo 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 Gracias por ver el video.